hola que tal bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo en mi canal de digger de youtube bueno en esta ocasión os traigo otro juego gratuito de la suscripción gold de la xbox 360 un juego gratis para descargar con gold bueno estamos a día 18 de octubre de 2015 y el juego en cuestión es The Walking Dead bueno como es un juego que va por capítulos tenemos que descargarlo tenemos que descargar todos los capítulos bueno para que no se hiciera muy largo el vídeo he empezado a descargarlos antes aquí están todos los episodios el 5, el 4, el 3, el 2, el 1 que es The Walking Dead que pone el juego arcade y por si acaso pues yo he descargado todos los que había no sé si se puede descargar de una vez todos los episodios pero bueno yo lo he hecho así uno por uno y ya está bueno espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis nos vemos así en el siguiente vídeo y yo he hecho ya Gracias.